La comercialización que tiene el dólar blue son insignificantes, asegura el gobierno, pero sin embargo, desde esa lógica de insignificancia en términos de cantidad de dólares blue que se compran diariamente, están generando un tembladeral financiero. El gobierno, o no es real que los volúmenes de comercialización son insignificantes, o el peso que tiene el dólar blue, por más que se comercialicen 5 o 10 millones de dólares por día, que para un país es poquísima plata, bueno, hay algo en la economía argentina que si ese volumen tan chiquito impacta tanto, termina siendo un descalabro generalizado, que se profundiza si no se toman medidas. Se asegura que hoy el gobierno va a anunciar alguna medida en torno a esta cuestión. El argumento más repetido respecto de por qué hay esta corrida financiera, hace dos semanas ya instalada, venía antes de que se fuera Martín Guzmán, pero se consolidó con la llegada de Silvina Bataki, y llevamos casi 15 días de dólar en ascenso, ayer muy significativo ese aumento, pero hay que decir, desde que se fue Martín Guzmán, 100 pesos aumentó el dólar blue. El gobierno, o alguno de los voceros del gobierno, ensayan la explicación de que hay entre 14.000 y 23.000 millones de pesos que no se liquidan en silobolsas instalados en los campos, y que eso está tensionando al mercado. Vamos a saludar al economista Claudio Forlani, para que nos ayude a entender lo que está sucediendo con Florencia y Garza. Guillermo Jeremía lo saluda. Buenos días. Claudio, ¿cómo le va? Hola, Guillermo. Buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Bueno, gracias a usted, Claudio. Desde su perspectiva, sé que es muy difícil explicar lo que está sucediendo, porque si no sería Ministro de Economía, pero ¿su interpretación cuál es? Mirá, uno intenta dar un panorama, digamos, que le quede lo más claro posible a la gente, porque si no decimos un montón de datos y la gente no, la confundimos más que el resto. Mirá, el gobierno dice eso es marginal, eso no soporta a mí, mirá, te doy un ejemplo. Si yo te digo el precio de la vivienda en Río Cuarto es, ponle 10 millones de pesos, me explico, en base a qué la gente dice 10 millones de pesos, en base a las operaciones que habitualmente se hacen de compra y venta de viviendas, ¿está claro? Ahora, las operaciones habituales de compra y venta, el volumen, el stock de viviendas que se compren y venden, es un porcentaje muy chico del total de viviendas que hay en Río Cuarto, ¿me entendés? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, está claro. Bueno, pero no le pasa exactamente lo mismo, es cierto, lo que se, pero siempre fue así. Lo que se, muy diariamente, en medio marginal, es poco, digamos, mucho para el bolsillo, pero es poco en relación al volumen total de dólares que hay en la economía, pero los precios y los fiscos en base a lo que se hace, no es lo que potencialmente se haría. Entonces, el valor del dólar es de 300 pesos, para operaciones que podemos hacer habitualmente, digamos, entre particulares. Si emergieron, no sé, pero en realidad son 300 pesos. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo digo, fíjate una cosa, para una mercadería tener un precio de 130, 200 y pico, 300, 310. Me explico, así decir, ¿cómo puede ser que para un mismo producto, en este caso, en la cotización de la moneda extranjera, haya distintos precios? Eso introduce distorsiones en la economía. Voy a decir una cosa, Guillermo, tengo 100 dólares para venderte. ¿Me los pagarías 250 pesos vos? ¿Sí o no? No, porque no tengo en este momento, pero... No, no, no. Es un buen precio. Es un buen precio. Es un buen precio. Pero, ¿me los pagarías 250 cuando el precio oficial es 130? ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Claro, ahí está. Si uno va al mercado, pero... ¿Me los pagarías 250 cuando el precio oficial es 130? ¿Te lo estoy pagando más que el oficial? No. Porque en realidad es lo que no tomás del otro. Pero, Claudio, perdóneme. Sí. Perdóneme. Escucha. Hay un precio para mí, desde mi punto de vista, corríjame, porque yo no sé. Hay un precio económico y hay un precio político. Los otros días citamos acá, al economista Orlando Ferreres dice que las variables económicas, cuando uno habla de exportaciones e importaciones, cantidad de plata en el mercado, bueno, estas cuestiones, lo económico. El dólar debiera salir no 130, sino 150, que está muy cerquita de lo que debiera ser la paridad. Bueno, pero usted lo acaba de decir, el mercado lo paga el doble, 300 pesos. ¿Por qué? Ah, está bien. Podemos decir que la diferencia es política. Bueno. No, no, no lo afirmo. No lo afirmo, lo pregunto y le cito un economista que es muy escuchado por el mercado, digamos. Orlando Ferreres, por lo que yo sé, no tiene nada de kirchnerista. No, no, no. Está bien. No, no. Está bien. Entendí perfectamente. Podemos decir lo siguiente. La diferencia entre el oficial y el que la gente paga habitualmente en sus operaciones particulares es un problema político. Sí, está bien. Un problema político es un problema de confianza. Pero de todos modos, si hay esa diferencia... O de especulación también. O de especulación, Claudio, también es de especulación. Porque usted dice, es un problema político de confianza. Aquellos que quieren ganar más de lo que ya ganan, también pueden estar especulando. Eso es lo que dice el gobierno. Están sentados sobre los cielos bolsa esperando que el oficial se vaya de 150 a 200. Si vos pudieras pagarme, comprar... Yo te vendo 100 dólares, a 250, me lo podés comprar, estás especulando. ¿Por qué? Porque sabés que te lo estoy vendiendo menos de lo que va en el mercado y puede llegar a valer más. Vos también especulás. Y no tienes suelos de nada malo. En tu caso, por esa semana que no justifique los ingresos. Todo el mundo especula. Si vos sabés que se puede venir a devaluación, no va a vender tus granos. Si vos sabés que hoy te lo pagan tanto y mañana puede valer el doble. Todos hacemos eso. ¿Me explico? Y el tema está por detrás cuáles son los fundamentos económicos que provoca esta cuestión. Pero hay un primer problema. Yo te puedo decir, mira, gasto público, emisiones, de edad pública, esos son los datos objetivos. Perfecto. El tema está en una cuestión de confianza. Porque yo digo, mira, sigue subiendo, pero el gobierno cambia... ¿Cuál es la trampa que tenemos? Aparte de la trampa económica, trampa, digamos, de expectativa. Porque ahora, para que la gente se crea en las medidas, puede ser bueno o mala. Tienen que creerte. Y el gobierno dice, nadie le cree. Entonces hay otro problema más ahora. Aparte del económico, el problema de confianza. Porque aunque el gobierno esté convencido de tomar medidas que son el 100% de las que tomo, incluso la gente no le cree. ¿Me explico cuál es el tema? Ahora, ¿cómo sale el problema de confianza? Llamar a un psicólogo. Está bien, está bien. Sí, que históricamente en la Argentina es muy difícil de construir la confianza. No se evapora muy rápido. Claro, claro. Sé que pasa, Guillermo. En la economía, pero como en la vida, como en todo. Yo me he leído un libro que decía, la confianza es la amalgama para las relaciones humanas. La económica incluso. Si no hay confianza, olvídate. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo hacer para moderar expectativa? Bueno, que anuncie un plan, pero que haya confianza, que haya credibilidad. Que de aquí a futuro, algo que sea, digamos, consistente y que el gobierno cumpla. Porque si dice una cosa, va a estar aquí, dijo, congelamos el ingreso de vacantes. Y ahora trae nueva gente. Y si está diciendo una cosa, bueno, listo, no hay confianza. Entonces es el problema primero que tenemos. Claudio. Es el primer... Sí. Florencia, un gusto. Esto que usted menciona, en realidad lo hemos escuchado también a todos los economistas. Si hay algunos factores unánimes, son apoyo político y que el gobierno presente un plan económico. Usted agrega que tenga credibilidad. Bueno, concretamente, ¿qué debería tener ese plan económico? ¿Qué implicaría esa credibilidad? Digo, para, por ejemplo, al menos frenar la corrida cambiaria hoy. Para calmar las aguas, digamos. Bueno, tiene que tener constesas económicas. Yo te digo, mira, voy a iniciar un plan para bajar 10 kilos, 10 kilos en 6 meses. Y esta noche me como una baña a cabo y decir, che, el plan puede ser consistente. Voy a bajar, tac, tac, tac. ¿Me explico? Es lo que va a decir una nutricionista consistente. Yo no soy economista, te decimos, listo. Ahora, si esta noche me como el asado, listo. Entonces la consistencia es esa. Que dice, che, voy al horizonte y digo, paramos el ponerle ingreso de gastos de nuevo personal. Los aumentos salariales van ahí en tal línea o en inflación va a ser tanto. Va, te está diciendo, sí, que van a bajar los salariales. ¿Me explico? Esa es la consistencia. Ahora, después tiene que trasladarse que lo que se dice se hagan actos concretos. Y después no se hace, bueno. Y en la Argentina siempre ha pasado que dice una cosa y hace la otra. Entonces, la gente no te cree más. Bueno, pero hoy está pasando eso. Digo, porque tenemos a la Ministra de Economía, el Presidente también. Digamos, que van en una línea de, bueno, basta de gasto público. Digamos, se pararon en las cajas. No, 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 no está pasando. Porque incluso veo los reclamos dentro de la Alianza Gobernante, de los piquetes, de las gobernantes sociales. Bueno, te dice una cosa. Porque todo el mundo se da cuenta que la torta se achica. Pero la Ministra, perdona, la Ministra Grabois, que pide, por ejemplo, el salario universal, le ha dicho que, o sea, no, no hay posibilidades por el momento, ¿no? No, no, está en los problemas de confianza y de inconsistencia política. ¿Qué le dijo la Ministra? Mirá, no hay plata. Y bueno, todos estamos apateando. Entonces es el problema. Claro, es un problema político ahora. Estamos ahí, aparte del económico. Claudio, usted ve un horizonte que puede generar aún más complicaciones. en la economía argentina. Y sí, pasa, yo no quiero ser agorero, ¿me explico? No quiero que digan, che, si Fornay lo dice, si ocurre por culpa de Fornay, no tengo tanto poder. No, no, no. Pero, claro, vos tenés que mirar el dato objetivo. Y sí, va en más orígena. Sí que pasa, en definitivo, el sitio, mira, si hago tal cosa, ocurre tal cosa. Tenés que ser capaz de unir variables. Más de todo el discurso, tal cosa, tal cosa. El determinante fundamental de que aumente el nivel de vida a largo plazo de la población es la inversión. Hay datos, pues, si querés, te puedo pasar un éxito, hay unos mejores especialistas en crecimiento económico en el mundo, te lo muestra. Te lo muestra el caso de Argentina de hace siglo y medio para acá. Entonces tiene que haber inversión. Esa condición en Argentina brilla por su ausencia. Entonces, es casi improbable que no decaiga nuestro nivel de vida. Porque no hay inversión, olvídate. Más de todo el discurso, yo digo, ¿qué es lo que la gente quiere? Tener acceso, no quiere tener mayor salario, en tu caso mayor salida real. O que no se le achique sus ingresos, digamos, que no se le achique el consumo a sus bienes. Pero no tiene que producirlo, para producirlo hay que invertir. Si no hay inversión, necesariamente hay menos para repartir, olvídate. Y esa inversión se está cayendo. Más grave aún, ni siquiera reponemos la depreciación, el desgaste, la capacidad instalada. Sí, si el campo... Con esto terminamos, Claudio, estamos dialogando con el economista Claudio Fornánez. Si el campo decidiera liquidar divisas... Si el campo decidiera liquidar divisas... Mira, por eso yo no puedo creer que después de 30, 70, 80 años sigamos viendo que todo el tema pasa si el campo liquida o no divisa. No, no, no. Si el liquida ahora, no están para la riqueza, porque la riqueza está, está. Si el liquida ahora, no están más adelante. Y si no está más adelante, y si no liquida ahora, está más adelante. Métale, liquida ahora, y después también está adelante. Punto. No aumenta la riqueza. Bueno, pero tampoco lo pongamos en el lugar de... No digo como el exclusivo responsable. Tampoco lo pongamos como un actor neutral, porque hay muy pocas actividades que tienen retenida la posibilidad de negocio por 20.000 millones de dólares. Lo que se le antoja. ¿Perdón? Y a su vez, después de 30, 40, 80 años diciendo que íbamos a probar la industrialización, bla, 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 se supone que no puede ser que ahora estamos dependiendo que el tipo vacío no el silo bolsa. Punto. Bueno, pero el tipo liquida se dice cuando quiera. Es como a vos tenés obligato a hacer problemas cuando el gobierno quiera. No, yo liquido y cobro cuando quiera. Bueno, pero buena parte de esas silo bolsa, de esas hojas, se sembró con tasas subsidiadas que le otorgó el propio gobierno. Entonces... No, para, 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 para. ¿Qué tasa de subsidio le otorgó? No sé qué tasa de subsidio le otorgó. Si le otorgó subsidio, estuvo mal. Y sí hay tasas subsidiadas en el Banco Nación que se otorgaron. Bien, entonces en función de eso le decimos, mirá, yo te doy subsidio para el equilibrio y garante. Estaba en el contrato de eso del contradecredito. Bueno, y aparentemente no. Bueno, entonces, sí, aparentemente no. Nos decía, vos te estoy crédito subsidiar primero. ¿Y está bien eso? ¿Está bien eso? ¿Está bien? ¿Está bien eso? Lo que está mal, el subsidio se lo tiene que dar al quien no tiene algo y le subsidia lo que sea de primera necesidad. Punto. ¿Cuánto han tenido? O subsidia la salud de educación. Punto. Listo. Bien. ¿Cómo le haga subsidio a un productor que tiene propiedad, haga un campo, una propiedad y posiblemente tenga dos o tres casas? O le está suficiente porque tiene propiedades. ¿Está mal eso? Punto. Así como está mal que el campo pague impuestos que nadie paga. Tener un campo, ser periodista, economista, maestro, carpintero, la actividad como tanta. Tiene que subir riesgos si te va bien, paga impuestos, si te va mal no paga. Y si te sigue siendo mal, te fundí. Punto. ¿Qué quiere que te diga? ¿Me explico? Eso. Pero nunca decía en el contrato. Inventé cuando vos querés. No está mal que el campo no liquide. No está mal. Lo que pasa es que esto de decir, bueno, es culpa del campo. Mentira que le hace culpa del campo. ¿Me explico? No entiendo cómo canta. Si hubo subsidio para eso, será política de la Nación. Honestamente estoy en desacuerdo porque estamos suciando al que tiene propiedades, no tiene bolletes, eso. ¿Me explico? El subsidio tiene que ser para quien no tiene algo. Y suciando cosas que sean imprescindibles. ¿Me explico, no? Pero acá suciamos turismo bariloche con el previaje. O sea, voy a decir suciado del campo. El subsidio del previaje, ¿a quién afecta? ¿A quién beneficia? A los centros de alto de ingreso, el que está pobre y no tiene donde viaja en ningún lado. ¿Qué te parece eso? Bueno, tiene ese aspecto. Un amigo mío ganó en el cierre catedral, el amigo vio muy bien, está claro. En el cierre catedral, el parado en la mitad de alojamiento. ¿Qué te parece a vos? No. Me lo cubre. A mí no me parece mal porque lo que está pensado ese subsidio es potenciar la actividad... No, 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 no. Déjeme cerrar la idea. O sea, está potenciado en generar más presencia de turistas en zonas que estaban muy castigadas y beneficia al mozo, al hotel, al remisero. Bueno, lo que me parece mal que... Es un debate ideológico. En Argentina hay gente que no come, que no tiene educación, que no tiene salud y estamos subsidiando el turismo. Y para colmo, no es que suceda el turismo social, no el tipo del alto ingreso. Es una locura eso, no un cierre por ningún lado. Hay otras prioridades de eso, bastante te voy a decir. Claudio... Y el tema está... Me explico, bueno, ponemos el tema, el tema está del campo. Sí, sí. La CURC... ¿Vos liquidar tu mercurio cuando vos querés? Y no lo va a liquidar sabiendo que fue una evaluación. Bueno. Yo espero terminar la pregunta, el razonamiento. Digo... Sí. Pareciera que en la Argentina, y lo dicen algunos economistas del centro, digamos, tienen las herramientas económicas, tienen ideología. Ejemplo, las retenciones, fundamentalmente después del 2008. Y no se analiza racionalmente sin la ideología. Yo lo que pregunto, como ciudadana, como periodista, fundamentalmente como ciudadana, en este contexto, fundamentalmente en este contexto, ¿no sería racional que el sector agropecuario, que no se va a quedar pobre, ni que... Digo, que resigne un poquito en favor de las mayorías? Tampoco te lo decía. Bien. Primero y principal. Tiene que ser precisa. ¿Qué es racional? ¿Qué es un poquito y cuáles son las mayorías? ¿Las mayorías son, obviamente, las clases medias bajas? No, 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 no. No, espera. Obviamente nada. ¿Cuáles son las mayorías? No es que resigne algo. El campo paga impuestos como todo el mundo. Vos quiero que te tome el trabajo y averiguá en qué otro lugar del mundo se aplican retenciones y de la magnitud que se aplica en Argentina. En ningún lado. Y no ha dado resultado, está demostrado que no ha resultado. Vos estás castigando a los que producen. Te está partiendo en contra. Castigando. Y aparte no va a solucionar el problema. No lo solucionás. Tiene un déficit enorme que se paga con emisión, no lo solucionás el problema. Lo estás, gozo. Está bien. El tema le están echando culpa, es impreciso. Es como decir, una gota de agua en un litro de vino, en un litro de agua, no soluciona nada. Está bien. Yo creo que más castigada es una persona que no tiene para comer, pero entiendo que tenemos visiones. Pero claro que sí, pero ¿cómo hace para que esa persona empiece a comer? ¿Cómo hace? Pues en Formosa una persona hizo una inversión en una planta para morir grano, para obtener aceite y no le quieren bajar la energía eléctrica, porque tiene política. O sea que el tipo podía dar el trabajo con la persona y no se lo dan. A ver, y va a ver que no es mentira. Los países competidos nuestros, ninguno aplica retenciones. Porque se dan cuenta que en realidad es como si ponés bolsa en la espalda al tipo que te tira para adelante. Es una locura eso. No soluciona nada. Tomate el trabajo averiguado y lo ve que no estáis mintiendo. No, porque sería, obviamente que lo podría hacer, pero sería comparar países distintos. Es como cuando la vicepresidenta también... No, 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 no. Perdón, perdón, termino esto. Termino esto, Claudio. Claudio, me permite, porque no podemos terminar nunca el razonamiento. Digo, quiero poner un ejemplo del lado contrario de la grieta. Es cuando la vicepresidenta compara el déficit y demás de países, no sé, de Estados Unidos, de otros países que son situaciones distintas. Bueno, pero mismo. Yo tengo una cosa. Si estamos hablando, me gusta que nos demos con un debate franco, pero hablemos en serio. Si uno habla de vicepresidenta no estamos hablando en serio. Por las cosas que dicen no tienen sentido. Está teniendo que hacer la tensión para no ir al punto. Si ocurre el problema, está ocurriendo lo que dijimos hace 20 años atrás. Mientras había plata, parece todo bien. Ahora se descubrió que lo hicieron de todo mentira. Mirá, te doy un ejemplo en cuanto cerramos. Durante la primera década, se le pasaba una publicidad que decía vamos a un país con una matriz diversificada, integrada, de valor agregado, bla, 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 bla. Como diciendo no vamos a tener problema con los insumos, bla, bla, bla. Resulta que ahora, para yo antes de ayer, el presidente de la Cámara de Chacinados diciendo que no van a poder producir porque no tiene un insumo que es importado. Según lo que el gobierno había dicho, ese problema tiene que existir. Sin embargo, es toda mentira. ¿Me explico lo que está diciendo usted? Chacinado, lo digo con un poco si cueste, chacinado. ¿Me explico? Todo lo que se dijo del 2013 al 2014 era toda una gran mentira. Cuando se cayó el tema de los precios, fíjate lo que está pasando, no lo pueden solucionar. Ahí está. Así es sencillo. Nosotros le agradecemos las reflexiones, creemos en el intercambio de ideas, creemos en el debate público, pero también usted obtura la posibilidad de ese debate si dice alguien, bueno, si lo dice la vicepresidenta, ya está, es mentira. Es un prejuicio mío, pero créeme que lo sostengo. No he visto ninguna... Bueno, por eso, pero usted pretende ser escuchado y no escuchar a los demás, porque si usted construye desde un prejuicio, yo puedo construir desde un prejuicio y decir, ¿para qué lo escucha Forlani si Forlani lo que dice no lo dice por especialista, sino porque tiene prejuicio? No, está bien cierto. Sé que pasa que ahora se ven todas las cosas que dijimos que iban a pasar, y ahora no tiene solución, Guillermo. Lamentablemente la sección va a peor. Es que en otro tiempo reciente se tomaban medidas políticas exactamente contrarias y alineadas con lo que usted cree que tiene que pasar, y no fue pésimo, mucho peor, con Macri. No señor, ¿cuándo? Con Macri. No señor, estás diciendo cosas que no son ciertas. No se tomaron... Macri fue tenido medio light en la medida que tomó. Light. De hecho, aumentó la cantidad de planes sociales. A ver, escúchame. No es que vos sois derecha e izquierda por subir y bajar las retenciones. En Brasil, Lula nunca puso retenciones. No va a ser loco de poner retenciones al sector que le aporta guita. Pero, Claudio, acá Macri terminó con retenciones porque se lo pedía también al Fondo Monetario. Porque había plata. Por eso fue con retenciones. Pero había plata. Y es la única caja donde tenía para rascar. Pero quiere decir que después de 70, 80 años hablando de industrialización, todavía seguimos recubriendo al campo. Eso quiere decir. Irán mentir lo que se dijo. Si hubiera sido cierto, no tenía problema para producir chocinado. No hubiera producido batería. Ni siquiera con un chorizo. Porque no está en el insumo. Cosón importado. Le dijeron que eso iba a ocurrir. Y está ocurriendo. A eso me refiero yo. Entonces, ahora, y bueno, ahora es tarde. Ahora hay que sincerarse. El gobierno quiere decir que hay que hacer todo lo contrario que nunca quiso hacer. Lo dijo el ministro Bataki. Le va a poner que le saque el 100% de retenciones y no va a solucionar el problema. Convercete. Cabe, muchas gracias. Como siempre es interesante debatir. Seguimos hablando. Ya, un abrazo. Un abrazo. Claudio Forlani, economista, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así son las cosas.